lo más destacado del pasado mes de marzo ha sido sin lugar a dudas las nevadas pero especialmente las nevadas notablemente cargadas de polvo sahariano que ha mudado el color blanco de las estaciones de esquí por el calabaza marrón o color salmón un ejemplo lo tenemos en la estación de valdezcaray en la rioja donde estas imágenes que muestra youtube han sido realmente espectaculares porque prácticamente no quedó ninguna zona de color blanco estas precipitaciones con barro suelen suceder casi todos los años pero este año ha sido muy notable tanto por la duración del episodio como por su intensidad al pirineo también ha llegado el polvo del desierto pero no ha sido tan exagerado como en el sistema ibérico esto lo pudimos comprobar en nuestra visita en la estación de buitahull que por cierto disponía del telesilla situado a más altura del pirineo decimos disponía porque este año ha habido cambios un telesilla que teníamos para acceder a la cuota más alta del pirineo esquiable que sería la cima de puzfalcó lo hemos cambiado por un tele rastre que hará que se pueda abrir muchísimos más días en temporada y tener acceso a esta zona tan importante que tenemos en puzfalcó donde hay unas pistas fantásticas unas pistas de dificultad media alta y que y donde también podemos disfrutar del freeride que es digamos el punto diferencial de nuestra estación el fuerte viento que de vez en cuando sopla en el pico del puzfalcó hacía que el antiguo telesilla tuviera que detenerse muy a menudo de modo que no permitía acceder a las pistas más altas ahora con el nuevo tele rastre el número de días que se podrá descender por las pistas rojas y negras que salen del puzfalcó se incrementará notablemente a tanta altura las vistas son espléndidas a pesar de las nubes que tapan el cielo en primer término tenemos el tub de montañó y detrás el pico serví de 2740 metros de altitud la última nevada cubrió el polvo del sahara devolviendo el color blanco a la estación pero en los cortes efectuados en la nieve por las máquinas se puede ver las deposiciones anteriores de hecho se pueden comprobar varias capas de barro varias precipitaciones de nieve marrón que han pintado la estación de un tono salmón más marcado en la parte baja o básicamente no afecta a la hora de esquiar ni ni hay perjudicio de nada simplemente que lo que sí que puede pasar es de que funda un poco más la nieve pero aquí en bohita huya a la altura que nos encontramos pues bueno no es problema pues la nevada de barro que curiosamente se está dando en estos últimos años pues va tocando que nos caiga este este polvo sahariano en el banco de la estación este año nos ha afectado muy poquito y más como hemos tenido han seguido las nevadas sin este sin esta invasión de este polvo sahariano la verdad es que nos ha vuelto a quedar la estación blanca estéticamente fantástica para disfrutar de estas montañas tan alpinas que tenemos precisamente por ello es decir con estas últimas nevadas tenemos más de un metro de grosor lo cual indica que vamos a poder finalizar la temporada con unas expectativas bien altas en la semana santa de este año entre los esquiadores y snowboardes presentes en las pistas se encontraba un numeroso grupo de valencianos coincidiendo con las fiestas de esta comunidad se está portando bastante bien con nosotros de hecho hemos dejado las fallas de valencia para venir a disfrutar un poco estos días la verdad si la verdad que se ha comportado bastante bien el tiempo se ha arreglado ya salió el solecito a nos vamos a echar unas cervecitas y a disfrutar un poco del día yo la primera vez que vengo y la verdad la primera vez que subo hasta aquí y me está encantando es una pasada el paisaje un poquito marrón se nota la calima está aunque te digo que peor estaba el coche peor estaba asqueroso pero bueno un poquito marrón pero bueno al fin y al fin y al cabo si pasa con la tabla se pasa es igual da igual si está marrón o está blanca café con leche con esta mañana con 42 pistas y un total de 45 kilómetros buita un es una de las estaciones más bonitas de nuestro país como puede comprobarse no tiene ningún árbol en sus pistas y no es porque los hayan cortado sino porque está a tanta altura que no crecen boita hoy la estación más alta de los pirineos arranca tiene su base ya por encima de los 2.000 metros de altura llegamos a la cota más altas que hable de los pirineos en la cima de puig falcó a 2.751 metros y esto nos hace conjunto con la orientación y ubicación de la estación disponer de una nieve fantástica para poder esquiar por otro lado esta estación está muy muy indicada por la por su morfología para las familias todos llegamos siempre al mismo sitio para aprender a esquiar porque insisto no hay no hay forma de perderse en esta estación pero a la vez con estas montañas tan alpinas que tenemos es un ideal para aquellas personas que quieran emociones fuertes y descensos vertiginosos en boita hoy ofrecemos unos itineros de cirray espléndidos a pie de pistas en el extremo más oriental se encuentra un parque de nieve y guardería para los más pequeños con una zona totalmente delimitada aquí hay una cinta transportadora para acceder a unas cortas y muy suaves pendientes perfectas para iniciarse los edificios que hay en esta zona albergan las distintas escuelas de esquí con las que podemos aprender perfeccionar o incluso recorrer la estación bajo su viaje entre las diversas actividades que a lo largo de la temporada lleva a cabo la estación está el tema de las competiciones el pasado mes de febrero aquí se celebraron los campeonatos de europa de esquí de montaña nuestra visita coincidió con dos competiciones una de esquí alpino y la otra abierta tanto a esquiadores como a snowboarders estamos haciendo una competición en el border cross sí un poquito marrón pero bueno no impide realmente que se pueda bajar sin problema de los 11 remontes que disponen existen varias cintas transportadoras una de ellas totalmente tapada en la zona central de la estación frente al edificio principal ideal para el aprendizaje el telesilla resort express que pasa por encima del jardín de nieve es el más largo con un desnivel de unos 500 metros pasando por el plat de la carrina y llegando a los 2.500 metros de altitud de aquí se puede bajar hacia la izquierda por pistas rojas y negras o por una pista azul hacia la derecha un pequeño snow park con pértiga incluida para poder hacer tantas subidas como se quieran complementa su dominio esquiable totalmente integrado en un gran semicírculo de modo que todos los esquiadores tarde o temprano deben ir a parar a la base de la estación donde se encuentra el edificio principal con varias terrazas otras dos novedades de esta temporada es una nueva pista en el extremo más oriental de la estación llamada chinabrell que sale de la parte alta del telesilla vacas también por otro lado aquí encima de la silla tenemos la nueva terraza que se llama vista pirineo quiere decir que desde allá obtenemos unas vistas fantásticas es una nueva terraza con servicio de restauración que hace las delicias de todo el mundo que se acerca en boita ull tenemos cuatro itinerarios balizados de esquí de montaña específicos forfés especiales precisamente tanto de temporada como día para hacer esta especialidad deportiva de la esquí de montaña tan en boga actualmente y boita ull y el valle de boi no sólo esquí ni esquí alpino de montaña sino que tenemos muchísimo más tenemos un conjunto románico declarado patrimonio de la humanidad por la unesco y tenemos uno de los dos únicos parques nacionales que hay en los pirineos así que con barro o sin él boita ull dispone de excelentes pistas multitud de actividades y junto a magníficos paisajes tanto naturales como culturales que la hacen única así que con barro o sin él